¡Voy a destribarlos! ¡Santo Construm! ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¿Será de otro juego? ¡No lo conozco! ¡Quizás sea de otro universo! ¡Tengo una idea! ¡Es un monstruo como nosotros! ¿Verdad? ¡Tal vez podamos hablar con él! ¿Pero hablas el idioma a tener? ¡Eso creo! ¡Buena suerte! ¡Está bien! ¡Depende de mí salvar este día! ¡Alguien no sabe lo que le espera! ¡Lujú! ¡Ven por mí! ¡Lujú! ¡Lujú! ¡Eso debió doler! ¡Espera! ¿Ese es nuestro auto? ¡Sí! ¡Es nuestro auto! ¡Adelante! ¿Alguna vez un auto los aprisionó? ¡Pues ahora sí! ¡Odio estas misiones! ¿Sabes? ¡Oh Dios! ¡Tengo misiones otra vez! ¡Debo hacer algo! ¡Ey tú! ¡Criatura extraña pero encantadora! ¡Hay dos que vendrán hacia aquí! ¡Obsérvalos con atención! ¿Ah? ¡Están buscando esto pero no se los haremos! ¡Porque tú los matarás primero! ¡No me gustaría lastimar a nadie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No eres Libra! ¿Recuerdas? ¿Y si te cuento un chiste? ¡Eh! ¡No gracias! ¿Sabes por qué un ser con cara de zorro y cuerpo de dinosaurio debe obedecer mis órdenes? ¡No! ¿Por qué? Porque cuando el destino lo creó le dijeron ¡Bueno! ¡Acabo de crear la esclavitud! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero no soy un esclavo! ¿Estás conteniendo las risas? ¡Ah, sí! ¡Por supuesto! ¡Impostores en la habitación! ¡Impostores en la habitación! ¡Pedrían ser ellos! ¡Ahora tú! ¡Presta atención al plan! ¡Repito! ¡Hay forasteros aquí! ¡Oh, no! ¡Necesito informar esto a la reina! ¡Quimbo, Eucelia! ¡Hay impostores en el palacio! ¡Lo siento mucho por esto! ¡No merecías esto bajo tu reino! ¿Qué debemos hacer por usted? ¡Díganos, por favor! Lo que podemos hacer es... ¡Ya sé! Te voy a enviar a ti para que puedas dar tu vida por nosotros ¿Realmente quieres darme el honor? ¡Por supuesto, mi reina! ¡No te defraudaré! ¡No te detengas! ¡Solo sigue corriendo por la bebé! ¡Esa cara no te da el poder! ¡No se escaparán! ¡Ven aquí! ¡No lo creo! ¡Toma esto! ¡No! ¡No dejaré morir a mi padre! ¡Wow! ¡Papá tenía razón! ¡Ahora necesito correr! ¡Ah! ¡Esperame, papá! ¡Ugh! ¡Pajarito tonto! ¡Ven aquí! ¿Eh? ¡Papi! ¡Tengo un plan! ¡Toma esto! ¡Auch! ¡Me largo de aquí! ¡No! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Ay, querido, querido, querido! ¡Ese plan no funcionó! ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Ah? ¿Eh? ¿Hola? ¿Cómo están? Soy la Guardia Real y estoy aquí para ayudarles. ¡Los escaparán! ¡Estamos atascados! ¡Estamos atascados! ¡No te preocupes, pajarito! ¡Te voy a salvar! ¡Esquivo balas y sorpresa! ¡Esquivo balas y sorpresa de nuevo! ¡Eres mi héroe! ¿Quieres ayudarme? ¡Por supuesto! ¡Piu! ¿Piu! No puedo creer que piensen que nos están atacando? ¡Basta de payasadas! ¡¡Te voy a comer! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Dónde estoy? ¡Oh NO! Así es el hueco. ¡No tengo otra opción! ¡Tendré que empoderarme! ¡Puedo hacerlo! ¡Soy el Super Ninja! ¿Eh? ¡Ay, duele! ¿Qué está pasando? ¡Mamé! ¡Estoy aquí! ¿Dónde estás? ¡Espérame! ¡Sí! ¡Eso fue increíble, Opi Bebé! ¡Y hiciste un buen trabajo! Ahora como guardia real los escoltaré para ver a la reina ¡Será mejor que estén listos para eso! ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¡Eso no ha terminado! Así que... Eres la persona que está buscando a su hija, ¿verdad? ¡Así es! Mi búsqueda ha sido desafortunada Todavía no puedo encontrarla Bueno, te daré una mano entonces ¿En serio? ¡Eso sería increíble! ¿Así que tienes otra hija? Tendremos que buscar el artefacto Por ahora se encuentra en otras manos ¡Eres tan encantadora, Opi Bebé! Pues tiene razón Tienen que ir a buscarla ¡Debemos ir allí! ¡Esa es la única forma en que podemos salvar a mi hija! La reina acaba de darme la razón ¡Ella todavía confía en él! ¡Están buscando el artefacto! ¡Recuerda el plan! ¡Tienes que matarlos! ¡Te dije que no quiero hacerlo! ¡Eso no me importa! ¡Quieras o no, debes obedecer! ¡Yo iré a hablar con la reina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! Realmente no estoy seguro de esto No me importa que sea una obligación ¡No estoy listo! ¡No estoy listo! ¡No quiero matar a nadie! ¡Es un zorro monstruoso! ¡O algo así! ¡Ah, Opi! Debería usar esto ¿Estoy en lo cierto? ¡No quiero hacerlo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Es un monstruo! ¡Son tan tiernos! ¡Necesito tener el corazón frío! ¡Es hora! ¡Lo siento! ¡Ros! ¡Ay! ¡Eso realmente dolió! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué yo? ¡No parece maldito! ¿Quién está, Eva? ¡Ah! ¡Hola! ¿Estás bien? ¿Ah? ¿Me está hablando? ¡Oh! ¡Hola! Creo que si no eres parte del grupo malvado te voy a dar este casco ¡No vas a llorar más con esto! ¿De verdad? Bueno, vamos a intentarlo ¿Te sientes poderoso, verdad? ¡Se siente... ¡Asombroso! ¡Puedo sentir el poder en mis manos! ¡Ahora nadie me va a detener! ¿Qué? ¡Soy libre! ¡Ja, ja, ja! ¡Miau! ¿Qué pasa con él? ¿Es un zorro? ¿O una jirafa? ¿O tal vez un gato? Realmente no lo sé ¿Creo que es un extraterrestre? ¡Miau! Ah, sí Probablemente sea un extraterrestre ¿Y eso? ¿Pero qué? ¡Tiene el artefacto! ¡Tiene el artefacto! ¡Lo logramos! ¡Yujú! Bueno, yo... Tengo algo que decir Veamos ¿Qué es lo peor que una reina puede hacer? Dejar que su reino se convierta en un pastel porque ella tiene hambre ¡Oh, por favor! ¡Oh, wow! ¡Mi broma valió la pena! ¡No lo puedo creer! ¡Esta es la primera vez! ¡Esto está sucediendo! ¡Finalmente soy comediante! ¡Hace un tiempo atrás! ¡La gente no percibía mis chistes como algo gracioso! ¡Yo estaba demasiado nervioso! ¡Y es por eso que la gente me arrojaba tomates y otros símbolos de desprecio! ¡A la gente no le caía bien! ¡Ellos me detestaban! ¡Pero esto es un milagro! ¡Y tengo más chistes! ¿Qué hay en tu bolsa, Bounsilla? ¿Es como la de Thor, la exploradora? ¿Qué? ¡Ese fue mejor que el primero! ¡Tu risa es contagiosa! ¡Esto es gracioso! ¿Qué? ¡Oye, mira! ¡Hay algo en la bolsa que se está despertando! ¡Oh, no! ¡Eso fue muy divertido! ¡Por favor! ¡Es suficiente! ¡No más bromas! ¿Eh? ¿Qué? ¡Oh, wow! ¡Hola! ¡Ey! ¿Me extrañaron? ¡Los estábamos buscando! ¿Qué está pasando aquí? ¡Talpes! ¡Vamos a empezar contigo! ¡No! ¡Mi cabello! ¡No te preocupes! ¡Si estarás bien! ¡Tú confía en mí! ¡Oh, no! ¡Eiter Giggle necesita mi ayuda! ¡Voy hacia ti, amigo! ¡Ruta interrumpida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Usa el casco! ¡Sería útil! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Todo póntelo en la cabeza! ¡Muy bien! ¡Miau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora presta atención! ¡Tengo algo que decir! ¡A mis amigos les digo... ¡Miau! ¡Sí! ¡Eres un gato! ¡Pensé que eras un zorro! ¡Hay algo que no sabes de mí! ¿Ah? ¡A mis enemigos les digo directamente a la cara! ¡Rooooooor! ¡Puedes hacerlo! ¡Auch! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabía! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Amigo mío! ¿Qué acaba de pasar? ¡No se merecía esto! ¡Era demasiado joven! ¡Estaba lleno de ideas creativas! ¡Ese monstruo inocente ha muerto por mi culpa! ¡No debí haberle dado el casco! ¡Era demasiado para él! ¡Ja, ja, ja! ¡Sólo quédate callado, por favor! ¡No quítate! ¡No estoy ocupado! ¿Eh? ¡Deja a mis amigos en paz! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¿Qué acaba de pasar? ¡Por favor! ¡No hagas esto! ¡No hay ojos! ¡Por favor! ¡Papi! ¡Oh, no! ¡Iyaw! ¡Nadie se mete con mi papá! ¡Tengo que hacer algo por él! ¿Ah? ¡Ah! ¡Esto es mi venganza! ¡Iyaw! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, amigo mío! ¡No estés triste! ¡La vida está llena de peleas y contiendas! ¡Pero no te merecías esto! ¡No tú! ¡Oh, bueno! ¡He pasado mi vida entera tratando de convencer a otros de que yo era gracioso! Les di toda mi energía solo porque necesitaba ser parte de algún lugar y también me encantaba contar chistes y esas cosas, pero por alguna razón los otros monstruos no querían que fuera parte de su equipo. ¡Eso fue devastador para mí! ¡Pero un día apareció una pequeña persona enfrente de mí! ¡Ella estaba interesada y curiosa acerca de lo que tenía que decir! ¡Incluso le conté uno de mis chistes y ella simplemente se rió y se fue! ¡Ahora que lo pienso, creo que ella era tu hija! ¡Quiero hacer reír a todos como aquella niña que ella ve! ¡¿Por qué?! ¡Vamos, amigo! ¡Por favor! ¡Déjame ir! ¡Es muy tarde! ¡Por favor, no! ¡Increíble! ¡En realidad me siento súper rápido y entusiasmado! ¡Lo ves! ¡Te lo dije! ¡Ahora te sumarás al plan que tengo! ¡Ve y busca a Opila! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Seguro les encantará! ¡Estaré esperando! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo va acorde al plan! ¡Opila! ¡Transfórmate conmigo! ¿Cómo es que? ¡Mírame, mírame! ¡Los divertiremos mucho! ¡Anda! ¡No! ¡De ninguna manera me someteré a eso! ¡Vamos, mami! ¡Qué es la sección de autos! ¡Silencio! ¡Eso no pasará! ¡Espera, por favor! ¡Está bien! ¡Todo sea para complacer a mi familia! ¡Hazlo! ¡Oh, cielo! ¡Vean, sea mejor manada del mundo! ¡Eso es! ¡Viva el básquet! ¡Mi pelota! ¡A que no puedes atraparme! ¡Volga, no molesten! ¡Solo quiero jugar en paz! ¡Devuélvanme eso! ¿Quieres ser así de rápido? ¡Sería genial! ¡Sí, sí, sí! ¡Ok, aquí va! ¡Mírame ahora! ¡Wow! ¡Luz es increíble! ¡Hora de jugar a treautos! ¿De qué me estoy perdiendo? ¡Yo también quiero ser un transformado! ¡Oh, no lo sé! ¡Mejor lo pensaré! ¡Es difícil ser partido! ¡Romeo! ¡Aquí voy! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Es hora de una carrera! ¡Hagamos, amigos! ¡Eh! ¡Nadie es más rápido que yo! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Solo tengo dos! ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Voy a chocarnos! ¡Ah! ¡Frena, frena! ¡Ah! ¡Santo cielo! ¡Está muy cerca! ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¡Tenemos un rayo transformador! ¡Quieren intentar adelante! ¡Sí! ¡Ah! ¡Nadie podrá detenernos! ¡Ahora le contaremos a Nami también! ¡¿Te casarías conmigo?! ¿Pero qué? ¡No! ¡No temas! ¡Tengo la solución perfecta para ti! ¡Quiero verla! ¡Ah! ¡Wow! ¡Miren! ¡Nada más! ¡Oh, la, la! ¡Señor francés! ¡Qué guapo! ¡Ah! ¡Ahora hablamos el mismo idioma! ¡El método está cumpliéndose! ¡Qué ternuras! ¡Todos se encuentran muy felices ahora! ¿Ah? ¡Oh! ¡También queremos esa sensación! ¿Por qué esas caras, amigos? ¡Todos dos autos excepto nosotros! ¡Tenemos la solución perfecta para ustedes! ¡Eso es! ¡Ahora somos dos autos! ¡Ahora somos dos autos! ¡Perdón por la interrupción! ¡Pero los buenos momentos se agujaron! ¡Verán que tan poderoso soy frente a ustedes! ¡Oh, no! ¡Prepárense! ¡Sobre mi cadáver, Bambán! ¡Por favor! ¡Será un gusto liquidarlos uno por uno! ¡Siento tanto haberlos llevado a esto, amigos! ¡Le haremos frente a esto juntos! ¡No te preocupes! ¡Pero qué! ¡No me asustas, cerdito! ¡Aaah! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¡Aléjate de él! ¡Amigo, no puede ser! ¡No puede estar pasando! ¡No le pudo haber pasado esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora el paso final! ¡Escúchame bien! ¡Tus juegos de ciencias acaban aquí! ¡Me oíste, muchachos! ¡Estaba a punto de... ¡Cien peros! ¡Siempre haciendo cosas malvadas! ¡Estoy cansada de ti! ¡Oh, oh! ¡No somos tus amigos! ¡Ay, por favor, piedad! ¡Auch! ¡Vamos, amigos! ¡No puedes hacerlo! ¡Sí, exactamente! ¿Qué podemos hacer? ¡Vamos a arreglarlo! ¡Por favor, que funcione! ¡Está bien, amigo! ¡Vualá! ¡Volverá al menos de lo que canta un gallo! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Yummy! ¡Huelo, pizza! ¡Sí! ¡Amigo, volviste! ¡No! ¡Esto no está sucediendo! ¡Por supuesto que está sucediendo! ¡Ahí tienes! ¡Ah, les doy un poquito más para comer! ¿Qué fue ese sonido? ¡No importa! ¡No hay tiempo para eso! ¡Ahora esta es la adorable familia! ¡Miria que está esperando tu ataque! ¡Ve y mátalos! ¡Y adivina qué! ¡La primera víctima te está esperando justo allí! ¡Qué memorios! ¡Ay, no! ¡Justo aquí! ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No hay salida! ¡Hola! ¡Hice unos pastelitos! ¿Alguien quiere? ¡Jodeamos tus pastelitos! ¡Haz tu trabajo! ¡Ups! ¡Interrumpí algo! ¡Bueno, adiós! ¡Oh, no! ¡Alejate de mí! ¿Eh? ¿Y ahora qué? Creo que debería correr. ¡Solo ve y atrápalo! ¡Sí! ¡Oh, estoy tan feliz! ¡Este momento es especial! ¡No, no! ¡Mi anillo! ¡Necesito su ayuda! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Tienen que estar preparados para... ¡Mi anillo! No te preocupes, cariño. Voy a encontrar el anillo. ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Soy el mejor esposo! ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¿Quién sigue? ¡Yujú! ¡Soy el mejor en este juego! ¡Ya estoy cansada, chicos! ¡Oh, no! ¡Soy el super opila! ¡Nada me detendrá! ¡Qué río! ¿Estás bien? ¡Están bien, Logan! Lamento interrumpir, pero debo advertirles. ¡Hay un monstruo suelto! ¡Deberían correr! ¡De acuerdo! ¡Lo haremos! ¡Vamos a ver! ¡Aquí estamos! ¡Vamos, chicos! ¡Necesitamos salir de este lugar! ¡Sí, mamá! ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Hola, hola! ¡Santo cielo! ¡Desumbres! ¡Qué desdito te ves más bonito! ¡Apresúrense! ¡Vamos, chicos! ¡Es hora de irnos! ¡No podemos! ¡Ahora! ¡Sayan está aquí! ¡De acuerdo! ¡Están a salvo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué tenemos aquí? ¡Mi cerebro! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Déjame ir! ¡Bien! ¡De acuerdo! ¡Es hora, Flynn! ¡Muy bien! ¡Entendido! ¿Qué? ¡Eso es! ¡Puedo creer! ¡Lo logramos! ¡Nadie se vete conmigo! ¡No! ¡Todo esto! ¡No! ¡Adiós! ¿Te sientes bien? ¡Claro que sí! ¡Déjame ver la lista! ¿De acuerdo? Creo que queda uno de ellos y estamos listos. ¡Ok, clase! Hoy vamos a empezar con algo diferente. Pero... ¿Qué está pasando? ¡Hola! ¡Delicioso! ¿Cómo estuvo tu día? ¡Muy agradable! ¡Hasta ahora! ¿Qué sucede? ¡Oh, no! ¡Necesito salir de aquí! ¡Por favor! ¡Qué no intentes! ¡Fantástico! ¡Bien hecho! ¡Va a encontrarme! ¡Puedo ver mariposas! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Oh, no! ¡Cualquiera de nosotros! ¡Por favor! ¡Y yo, amigo! ¡Estamos aquí! ¡Oh, todavía estás vivo! ¡Es realmente bueno verte! ¡Estaba pensando! ¿Dónde está Saiyan? ¡Está aquí! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Corran! ¡Corran! ¡Deberíamos mantenernos a salvo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Yo era tu amigo! ¡Oh, Blue! ¡Oh, sí! ¡Me reconociste! ¡Por supuesto que sí! ¡¿Qué está pasando?! ¡No hay tiempo para hacer amigos! ¡Ay, Bambaña! ¡La victoria será mía! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Despierta, amigo! ¡Por favor! ¡No hay tiempo! ¡Oye! ¡Él nunca me lastimó! ¡Oye! ¡Por favor! ¡No hagas esto! ¡Prepárate para morir! ¡Dios mío! ¿Qué debemos hacer? ¿Qué? ¡Oh, claro! ¡El motor! ¡Necesito robar ese control! ¡Oye! ¡Voy a necesitar tu ayuda! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! ¡Ay, detente! ¡Adiós, amigo! ¡Siempre estarás en mi corazón! ¿Qué? ¡No! ¡No puedo hacer esto más! ¡Solo hazlo! ¡Y rápido! ¡De acuerdo! ¡No hay tiempo para ser sensato! ¡Eh! ¡Oh, amigo! ¡Lo siento tanto! ¡No te preocupes! ¡No puedo creer que esto esté sucediendo! ¡Lo haré yo mismo, eh! ¿Qué? ¿Quién hizo esto? ¿Buscabas esto? ¡Fue suficiente! ¡Vas a ver mi venganza! ¡Estaba yendo! ¡Será mejor que te vayas inmediatamente! ¡Tengo una mejor idea! ¡Venga, amigos! ¿Qué opinan? ¡Vázlo! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Ahí voy! ¡Por favor! ¡Solo soy un pobre monstruo! ¡Buen trabajo! ¡Teníamos un mejor plan para ti! ¡Teníamos un mejor plan para ti! ¡No toleraré esto para siempre! ¡Déjame en paz! ¡No corras! ¡Al final del día estarás en nuestro estómago! ¡No, por favor! ¡Soy inocente! ¡No lo creo! ¡Esto es como Matrix! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mami! ¿Qué? ¡Ahí está la salida! ¡Eso es bueno! ¡Vamos! ¡Está escapando! ¡Es hora de nuestro truco! ¡Está bien! ¡Vamos, pernitas! ¡No me traicionen ahora! ¡Puedo hacer esto! ¡Ya! ¡Casi! ¡Súper listo para mi almuerzo! ¡Auch! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Corre! 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 ¿Qué está pasando? ¡Par de perdedores! ¡Nos vemos! ¿Quién está aquí? ¿Eh? ¡Parece adorable! ¡Qué lindo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Al fin llega mi pedido de alitas el pollo! ¡Ven aquí! ¡Auch! ¡Habré que pagues por esto! ¿Dónde te escondes? ¡Sé que andas por aquí! ¡No, por favor! ¡Puedes esconderte pero no escapar! ¡Espero que no me encuentre! ¡No! ¡Soy tan afortunado! ¡Corre! ¡Estoy pronto como para celebrar! ¡No tienes escapatoria! ¡No hay nada que puedas hacer! ¡El combo perfecto! ¡Deberíamos estar corriendo! ¡Ey! ¡Estoy cansado! ¡No se atrevan a escapar de nuevo de mí! ¡Solo quiero a mi mamá! ¡No te preocupes! ¡Ahora estás a salvo! ¿No van a comerme? ¡Tal vez deberíamos decírselo! ¡Está bien! ¡Ese era yo! ¡Auch! ¿Y este luce a... ¿Tí? ¿Qué está pasando aquí? Muy bien. Esta es nuestra historia. Todo comenzó cuando los dos éramos amigos de la infancia en la escuela. Debo decir que fuimos un poco traviesos con nuestros compañeros de clase, pero... ¡Lo disfrutábamos! Nos reíamos de los demás cuando jugábamos una buena broma. Y aunque no teníamos buenas calificaciones, también hacíamos bromas con los exámenes. Todo era una broma cuando estábamos juntos. El resto de nuestros compañeros lo sabía. Estábamos agotados y muy molestos, pero siempre actuábamos como si nada estuviera pasando. Una de nuestras más grandes bromas consistió en robar todas las mochilas de la clase. Solo para encontrar el tesoro que había en ellas. Sí. Kilos de chicles y chicles. Debo reconocer que lo que hicimos fue terrible. Masticamos el chicle hasta formar una bola pegosa y luego la distribuimos en todas las mochilas que habíamos secuestrado. El plan parecía la broma más inteligente que se nos había ocurrido. Tal vez no teníamos inteligencia para nuestras tareas, pero... Seguro que éramos inteligentes cuando se trataba de bromas. La parte más divertida de todo fue ver sus reacciones al encontrar el regalo más desagradable en sus pertenencias. Esas caras me quedarían intactas por el tiempo. Todo era risa hasta que los niños expresaron su enojo al maestro contándole lo que había sucedido. Incluso el maestro nos odiaba por las bromas que hicimos. A partir de ese día tuvimos que parar. Tuvimos que usar el cono de la vergüenza. Todo fue catastrófico. Un día un ser muy peculiar vino a la clase e invitó a los otros niños a un lugar llamado Garden of Bambam. Pero la invitación parecía estar dirigida solo al resto de los niños. Teníamos que quedarnos en la escuela con el maestro. Pero no íbamos a aceptar ese destino. Así que decidimos escapar. En un abrir y cerrar de ojos nos encontrábamos en el autobús rumbo a la excursión. Los seres que trabajaron allí recibieron a los niños con amor y cariño. Mientras que a nosotros ya se nos había ocurrido una broma para hacer. Mientras todos jugaban mirábamos este la distancia. Y de repente toda la atmósfera se volvió aterrorífica. Bambam dio la señal y todos los monstruos se volvieron malvados. Encerraron a todos nuestros compañeros en una jaula. Solo nosotros faltábamos allí. Con un grito que dimos todos miraron en nuestra dirección. Y cuando Bambam descubrió que estábamos escondidos allí. Se acercó sutilmente y trató de lanzarnos un hechizo. Pero nos habíamos anticipado y le habíamos tendido una trampa. ¡Se puso furioso! Ahora sabía que Alba se había salido de control. Así que decidió salir a buscarnos. ¡Estábamos desesperados y asustados! Yamataki lloró desesperadamente. Como no podíamos hacer ningún ruido. Tuve que hacer que se callara. Para que ningún monstruo nos descubriera. Afortunadamente habíamos logrado escapar. Incluso se nos ocurrió un increíble plan. Decidimos usar el método que siempre usábamos en nuestras bromas. Y comenzó la guerra con los monstruos. Los habíamos cubierto con nuestra saliva. Y ellos, enojados, comenzaron a perseguirnos como nunca antes lo habían hecho. Pero, una vez más, los habíamos engañado. Imagínate que he dado detrás de una caja para liberar a mis compañeros de clase. Mientras eso sucedía, corrí por los pasillos del garden hasta que encontré un lugar especial para guiar una de mis bromas de chicle. Hasta que Bouncilia apareció y me atrapó. Cuando estaba a punto de comerme, le arrojé el barril. Lo que la puso completamente furiosa. Aproveché ese momento para escapar antes de que cualquier otro monstruo pudiera descubrirme. Esa broma nunca falló. Su cabeza estaba sellada en el barril. Cuando pensé que no quedaban más opciones, se recordé que tenía una cáscara de banana. La tiré al suelo y Chupo la pisó y se resbaló. Otra broma que funcionó. Pero la victoria no fue mía porque BAM BAM apareció con su poderoso rayo y apuntó a todo el grupo de la clase. Pero en realidad, le disparó para convertirse en un monstruo aún más poderoso. Todo se había convertido en caos. BAM BAM era ahora un monstruo mucho más malvado que antes. Y tuvimos que escapar rápidamente de él. Lleamos a todos los niños a la salida para salvarlos y sacarlos del lugar. Uno de ellos se detuvo para agradecernos lo que habíamos hecho, pero... Cuando BAM BAM nos encontró, intentamos intervenir para que no le pasara nada. Y fue entonces cuando nos fusionamos en el monstruo que somos ahora. No podíamos creerlo. BAM BAM había tenido éxito. Oh, amigos. Esa es la historia más triste que he escuchado. Pero no se preocupen. Estoy aquí para que... ¿Me estoy interrumpiendo algo? ¡Vienes conmigo! No podemos permitir que esto suceda. Me encanta cuando las cosas suceden así. Voy a disfrutar de este almuerzo. ¡Ya todos los sabores listos! ¡Ahora es el momento de cocinarlo! ¡Será una gran torta! ¡La cosa se puso jodosa! ¡Voy a morir! ¡Deliciosos! ¿Quién está ahí? ¡No vamos a permitir eso! ¿Crees que... ¡No! ¡No me vas a detener! ¡Auch! ¡No! ¡Hace calor aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No se veía!